¡Hola amigos! Mi nombre es El Molina, ella es Teresa Mena y el día de hoy vamos a hacer un paso para intermedios de salsa algo muy sencillo vamos a comenzar marcando un básico de salsa en pareja 1, 2, 3, 5, 6, 7 lo que vamos en posición abierta tomando ambas manos voy a indicar un giro sencillo sin soltar ninguna de las dos manos y buscando formar esto que conocemos como una escuadra para luego, yo marco 1, 2, 3 la mano derecha está indicando el giro la izquierda solamente acompaña y al terminar el giro bajo mi mano derecha y subo la izquierda para formar esta posición vamos a iniciar un poco de los buditín 1, 2, 3 al término de mi cross yo le voy a dar un giro 5, 6, 7 suelto la mano derecha y aquí empieza un homo vale, luego marcamos un básico de manera más lenta 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, cross 5, 6, 7 al término de mi giro de su giro, perdón yo voy a marcar mi giro a la derecha 2, 3 y en el 5 la mano girará ella hago una lateral y me regreso por mi izquierda 6, 7 va de nuevo un poco más tempo 1, 2, 3 la giro 5, 6 va de nuevo 1, 2, 3 5, 6 ayuda a cruzarme las manos 1, 2, 3 5, 6 7 1, 2 giro la regreso y giro 1, 2, 3 va de música y 1 giro 2 5 y una subida gira y 1 un poco más hacia tu lado caballero cuando tuve y se regresa mantenga siempre la mano 1, 2, 3 y 1 5 1 arriba 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2